¿Qué es la juventud? ¿Qué es la política y la economía? Sí, realmente sí está muy dispersa. Yo creo que la juventud está más en otros temas de entretenimiento. No le ponen mucho asunto a lo que es la sociedad. Se basan más en lo entretenimiento. Y pocos tienen conocimiento realmente. ¿Tú piensas que eso está correcto? No, no es correcto. ¿Es algo inducido? Es algo inducido. Sí. Por eso la gran mayoría son personas ignorantes. Wow, así es. No tienen conocimiento de muchos temas, de los cuales sí tendrían que tener conocimiento. Claro, en la medida que tú tienes conocimiento, tú estás más preparado para afrontar situaciones, ¿cierto? Y ser un tomador de decisión. Exacto, ese es el punto. No están preparados. En su gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría no tiene conocimiento. Tú haces un llamado a que nos integremos. Claro, a toda la juventud de aquí de República Dominicana, que se integren más con lo que es la sociedad y sus problemas actuales, que se informen más, que se nutran. Así, yo creo que el país progresaría más. Excelente. Bueno, yo quiero referirme a algo que pude observar durante la publicación del observatorio que hace Global, el doctor Leonel Fernández Reina. Y Global. En el periódico Listín Diario, y él hoy se refería a que jóvenes o los niños de aproximadamente 10 años no tienen la capacidad de interpretar una simple lectura comprensiva. Y él hablaba de lo que se ha vivido con las pruebas que se han hecho en República Dominicana, la prueba Pilsa en el 2018, lo que se ha hecho con estos concursos de oposición de algunos profesores que han querido ingresar al magisterio. Y yo le sumo una parte que es donde me preocupa y fue cómo asimilar algo que al país se le vendió como un hecho cuando se hablaba de que en República Dominicana se había erradicado el analfabetismo, el analfabetismo y que esto fue fruto de unos programas que se hacían a la carrera de parte del gobierno, de los gobiernos, de los gobiernos, del PLD. Primero, si hablamos de que hoy nosotros tenemos que ver que nuestros hijos de 10 años, de 14, 15, no tienen una formación real. Tenemos que preguntarle quiénes gobernaban en esos años cuando esos muchachos todavía no habían nacido. ¿Qué se ha hecho o qué se está haciendo para que en República Dominicana haya un cambio en materia de conocimiento para que se pueda poder formar los jóvenes que van a ser los representantes en el futuro de nuestra nación? ¿Cuántas veces se le ha dedicado incluso parte de lo que muchas veces uno entiende que es una piñata de los recursos del 4% a la formación? ¿Y por qué hoy, con su pena, lo dice él, entiende que nosotros hemos tenido casi dos décadas perdidas en materia de formación de nuestros niños? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué se le va a aportar a la próxima generación? Antes la gente decía, mira, cuando el presidente Joaquín Balaguer, a finales de 1978, cuando entró el PRD al poder, hubo un cambio de libertad, un cambio en que se le proporcionaba y se le permitía a la gente que hablaran, que entraran, que pudieran conceptualizar. Pero hoy aquí, yo no sé dónde están, yo no sé qué se va a hacer con estos jóvenes que van ahora. Y ese año 2019, 2020, que independientemente se hizo lo que se pudo, con mucho esfuerzo de parte del gobierno, que le dotaron a los jóvenes, a los niños, educación a través de los medios de comunicación, para tratar de que no todo se quedara en el olvido o se perdiera. Que yo creo que fue una labor loable, que hay que felicitar al gobierno, que independientemente que la gente quiera criticar o no, yo creo que sí, que fue una de las cosas que se puso, se hizo, pero se pudo haber hecho algo mejor. Y ahora yo me pregunto, ¿para cuándo vamos a comenzar a preparar los jóvenes? Mira Caminero, tú has dicho una cantidad de verdades al hilo, pero has citado, te has montado, luego de citar la, digamos, preocupación del expresidente Leónel Fernández en torno a ese tema. Y todo lo que has dicho es cierto, tienes razón. Ahora, de todo eso, lo que me llama la atención, y siempre he dicho, mira, hay que tener mucho cuidado, si cuando uno es figura pública, cuando hace algún tipo de razonamiento o fija posición, o reclamo, o denuncia, sobre todo, cuando tú has tenido la posibilidad y la capacidad de generar cambios. El presidente Fernández es una persona intelectualmente brillante. A parte, está dentro de los estadistas de la República Dominicana. Ha tenido tres periodos de cuatro años, o sea que doce años de ejercicio de poder en el Ejecutivo. Se ha mantenido medrando en todas las esferas de poder, aún desde la oposición, porque nunca ha dejado de ser un ente de poder real. O sea que, si alguien tuvo en sus manos la oportunidad de hacer una transformación objetiva, real, sustancial, profunda de la educación, fue el presidente Leónel Fernández. Hay que tener cuidado cuando se hacen este tipo de observaciones, porque es que no cuesta mucho mirar hacia atrás y enrostrar lo que ha sido tu trayectoria, tu ejercicio, tu aporte, teniendo los recursos. Pero no solamente teniendo los recursos económicos en la mano, o sea, teniendo incluso la capacidad para ver la educación desde una perspectiva diferente al resto. Y el mejor ejemplo de lo que ha hecho el presidente Fernández, desde la Fundación Global, que es una casa de altos estudios, donde se prioriza la conceptualización. Pero eso está muy bien que usted lo pueda hacer desde lo privado, como una universidad cualquiera, o como un centro de pensamiento, o un think tank, como le dicen ustedes los gringos. Pero habiendo tenido las oportunidades del Estado, en una época de bonanza económica, no haya sido la educación tu principal prioridad, eso se le puede, digamos, dejar pasar, quizás a un Hipólito Mejía, donde ese no es su principal fuerte, correcto, que el presidente Mejía se haya concentrado, digamos, en los aspectos que tienen que ver con la agroindustria, la agroindustria, en sentido general, pero al presidente Fernández, que se le haya ido, que haya dejado pasar el tiempo, y no haber sido el transformador de la educación, así como en un momento dado él se sindicó como el transformador, que convirtió esto en la infraestructura, el Nueva York chiquito, el Nueva York chiquito que él planteó, y hay que reconocer que sentó las bases de la modernización del transporte, con el metro, con los elevados, con cantidad de proyectos, pero que no haya sido su prioridad fundamental, la educación, es cuestionable. En cualquier parte del mundo es un crimen, es un crimen, porque, ok, usted me dice, bueno, tenemos la Fungloder, perfecto. Ahora, pero para llegar a Fungloder, tú tienes primero que atravesar todo un tramo largo, desde la primaria hasta la secundaria, de luego pasar a las universidades. Y yo, yo creo que a veces, una de las tesis que yo tengo, no es llorar, ni lamentar, poniéndome una mano en la frente y recortándome de la pared. No. Esto tiene que tomarse como lo está tomando el ministro ahora. Vamos a comenzar a reforzar a los niños desde abajo. Vamos a enseñarles, vamos a ponerlos en el mundo del conocimiento. Un pueblo que no sabe, que no conoce, que no puede discernir, que no puede interpretar ni siquiera un texto de tres párrafos. Es un pueblo que va hacia la banca rota, al desclive, al despeñadero, donde se van a perder todos. Estamos teniendo una sociedad de ignorantes. Tenemos una sociedad que lo que le queremos vender, y aquí, yo no sé por qué, si me he preguntado, ¿dónde está el espectáculo público? La educación primero, la educación primero, la educación primero. Hay que decírselo a los gobiernos. ¿Y qué tiene que ver el espectáculo público con eso? Porque aquí no hay control, aquí se pone de todo lo que se escucha en la radio. Yo escuché a una muchacha hace unos minutos. Tochiva. Toquisha. Oye, yo creo que la insolencia más grande que puede escuchar cualquier ser humano montado en un vehículo es esa señora. Bueno, pero yo entiendo que tú lo digas porque vea, acá ya a tus 65 años... Es verdad, pero vamos a preguntarle a Jamie.